Si hay algo que se debe destacar en este equipo es que nunca renuncia a la idea de juego, ¿no? Sí, eso es lo positivo. Lamentablemente no pudimos crear tantas situaciones y las que creamos no las pudimos convertir. Ellos sí lo hicieron, por eso van a... Recién... Hasta allí la palabra, se creó en un cruz con él y que se salió así. Cuando murió dentro de la casa, se salió rápido, se metió... Sentimos que se podíamos pegar primero, seguramente la partida se hubiera salido de otra manera, ellos hubieran salido a buscar más, hubiéramos tenido más espacio para jugar. No se dio así, ellos pudieron encontrar el gol, creo que en la primera clara que tuvieron. Lo positivo es que tiene una revancha en lo próximo y también se viene el clásico. Sí, es lo mismo que cuando ganamos. Hay que dar vuelta la página y pensar en el partido de la semana que viene contigo.